Música Pero, ¿cuántos kilos? 15 Él es como la que yo tenía en casa, ¿no? Sí, parece que sí No, dame una chiquita a ver El último lo llevamos, dos chiquitas ¿Cuánto tiene la chiquita? ¿5? ¿Ese es el mismo que usas siempre o no? Y lo empecé a usar ahora Lo que tiene de malo es que El micrófono este Yo hago esto Y se escucha Sí ¿Logaste la Manao de Uva, boludo? Sí ¿Te gustó? No Me encantó a mí ¿Cómo están? Sí, me encantó la Manao de Uva, boludo Ayer la flaca Sí, sí Vamos a buscarlo al Kaki Y Desafío ¿Pescaste alguna vez Dorado con Play? No ¿Pescaste Tornasol alguna vez? Sí Donde no hay Tornasol Yo todavía pesqué truchas ¿Dónde no? Ah, es verdad Pescaste dos truchas Pescaste dos truchas Dos buenas truchas pescaste Sí Era Capitana Marro Pero no estaba tan bueno Y robaste un sábalo ¿Cómo me morí con eso, boludo? Sí, sí, sí No había pescado Pedro Había que pilotearla porque no había nada No había nada Un bagre no saqué Mirá que fui a bagrear eh Fui a tirar con hombrí Nada Nada Bueno, hoy estamos acá en un paraíso Muy cerca ¿Qué querés que te saque hoy? Quiero que saques tu primer Dorado con Fly Sí No más grande que el mío No, no, no Chiquito El más grande lo pesco yo Que soy el protagonista de este canal Perfecto Y Tornasol tampoco ¿No podés sacar una Tornasol hoy? No, no podés sacar Tornasol Hoy no ¿En serio? No, no Vamos Bueno Vamos Voy a estar con chafa muy groso Bueno, chafa te dejo sacar ¿Chafa me dejás? Ok Sí ¿Qué más puede haber? No sé ¿A qué te dedicas vos Pedro? Los videos de pesca Me está yendo muy bien con esto así que me dedico solo a pescar ahora O sea, todo lo que tenés lo tenés con los videos de pesca? Sí, sí, sí La camioneta la robaste la camioneta Con los videos que hacés no podés Está mal de papel la camioneta Sí, está flojita ¿no? Está un poco manchada ¿Era necesario atropellar al policía que nos estaba parando y nos salió del puente? Es que si no nos llegaban Ah, ok Que han puesto el logo nuestro en su remera Sí Algunos podrían... ¿Qué te pasó? RONCAS RONCAS Bueno amigos Amigos de pesca el golpe Sí Amigos de pesca el golpe Sola Topollillo Ah no Miki Miki Ahora es Miki Yo soy Topollillo porque soy más pobre Nunca fui a Disney Bueno Un poco la temática es invitar gente que nos maltrate Sí, sí Peor maltrato para mí Que me hacés poner esta cosa Con esta cosa acá Que ya Después me van a empezar a poner dedito para abajo como vos Sí Yo no soy de este canal Yo tengo mi canal Yo tengo acá ¿ves? Yo hago un gol Ahí está Ahí está cuando haces el gol Hago un gol y hago así ¿tendés? Y si puedo... Creo todo Recién veo que tenés cinco estrellas boludo ¿De qué son las cinco estrellas? Cinco estrellas boludo ¿Vos cuáles estrellas tenés? Ni una tenés Ni una boludo No llegamos ni a media Pero el tema es este La gente que pesca al gol pero ahora se avivó Y te invita a pescar porque te hace poner esto ¿Qué? ¿Qué tiene? No, boludo Cualquiera Si me invitara a pescar porque me tengo que poner esto Obligado me tengo que poner esto Ahora no me fui porque vine a pata Pero si no, no me lo pongo esto Es un método de extorsión Exacto Pero bueno Antes que pagar prefiero ponerme esto Sí, de verdad Es más barato Tenemos otra para acá aquí ahora No, mentira Tengo dos horas Espero después poder sacársela Porque se está quejando Me la va a chorear Y no bajé ninguna gorra de pesca al golpe Chico ¿Pero irá a rocar? No, no es cuestión Bueno amigos Nos vemos la próxima ¡Vamos! 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 Con esa cañita Parece... Un buen amigo de pesca al golpe Haciendo debutar al amigo Martín con fly Con dorados Lindo tiro Yo tiré, enganché Él tiró y la clavó Al lado de la ramita Muy lindo tiro Muy lindo grado Ya está, si se me escape ahora ya está No, no está, pero está clavado Está clavado Ahí está, se escapa Hermoso boludo ¿Querés gritar el gol? ¡Gol! ¡Papagol! ¡Gol! 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 Todos preguntándome en que parte había afectado a la turma azul ¿Si? Ya lo repolí Yo le... Hablé con... ¡Gol! 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 En lo que viene de la mañana probamos con un caqui asesino, probamos con Fly, tuvo acá la suerte el amigo de clavar su primer doradito, ¿cómo fue la experiencia? Hermosa, no, no fue la broma, primera vez que pincho un dorado nunca había pescado a la tarde vamos a continuar con eso, estuvimos con los señores acá y no hay mono, eso está garantizado, mono no hay, y paloma tampoco, porque enganchamos todos los árboles, Caki también enganchó, tres veces, una, no, tres, la tiene contada, ¿a qué le creen? A mí o a Caki, después se llama Caki. Se le vio la cola. Se le vio la cola. Se le vio la cola. Amigo de pesca al golpe, variando acá, hay un rayón ahí. No sé si se va a llegar a ver. Está ahí abajo del señuelo, hay dos rayas. Hay dos rayas muy grandes. Ahí se está yendo una, y allá está la otra. Estaban acá, aplastados en la arena. Ahí está el suelo. Mucho cuidado para andar acá. Allá está aquí. Estamos teniendo piques de dorados. Hay, hay muchos dorados. No, muchos, hay piques. Y allá hay otra raya más. No, acá ya había dos rayas, está viniendo una ahí. Ahí hay una pintada negra. Y hay que tener cuidado porque son del mismo color del fondo. Vamos a ir con la lancha del otro lado. ¿Tiene que ir con la alta planta? Si Tirando al revés de si podemos tener más posibilidades No sé si habrá salido en la cámara Tierra, boludo Para tratar acá vas, acerquita, ¿viste? Si ¿Por qué están en esta costa, boludo? Porque es más hondo Ah Tengo un cañazo medio raro Tengo un cañazo medio raro Tengo un cañazo medio raro Tanto aquí no está lo que veo Una sola vez la pesca y no vamos ¿La agarra en superficie? No Pero mucha, no hay que saber que la enganchamos Ahí viene algo atrás, boludo, mirá Esto es el recorrido de tierra Era algo que me venía mordiendo la cuchara Era algo que me venía mordiendo la cuchara Este es el primer dorado que vamos a levantar Este es el primer dorado que vamos a levantar Este es el primer dorado Bueno, gracias Kaki por salvar el video Vamos, vamos, vamos que hay más No quiere venir, ¿no? No quiere venir, ¿no? Que lindo, boludo Pero, ¿lo clavaste abajo de la lancha? Sí que me lo clavé Casi me partí la caña en la vista, boludo No, no sé, pero parece grande ¿Te enganchaste? Ahí viene una Aquí hay una buca, boludo Está enojado, eh ¡Es grande, es grande, es grande! ¿Аgarró el copo, no? Es que lo veamos Ah, igual, pará, no puedo agarrar el copo Porque estoy quedando sin multis Clavada acá, boludo Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!